Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Buenos días queridos amigos y feliz semana. Hoy me voy a referir a la disposición contemplada en el artículo 5 de la ley de rendamientos inmobiliarios del año 99, la cual fue derogada parcialmente en virtud de que no se aplica ni a viviendas ni a comercio porque sencillamente estos dos usos de inmuebles están regulados o amparados por leyes especiales. A saber, ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda y ley de arrendamiento comercial. Ahora bien, cuando nos referimos a este artículo 5 que menciona que quedan excluidas del régimen de la ley sólo a los efectos de la terminación de la relación arrendaticia, el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas o locales, cuya ocupación sea consecuencia de una relación laboral o de una relación de subordinación existente. No hacía los efectos de la fijación de la renta máxima mensual de los inmuebles sujetos a regulación cuando el valor rental forme parte del sueldo o salario sin perjuicio de lo dispuesto en la ley orgánica del trabajo. En ese momento, cuando se implementó esta norma se refería concretamente a los conserjes, quiero precisar lo siguiente. En primer término, esta norma se refería al arrendamiento o subarrendamiento de viviendas o locales. Y permítanme observarles que ni las viviendas ni los locales están amparados por la ley. En todo caso, tendría que ser oficina, consultorio médico, escuelas, colegios, galpones, que son los inmuebles, ¿verdad? Que están amparados por la ley de arrendamientos inmobiliarios porque, como dije anteriormente, lo relativo a la vivienda y al comercio lo reglamenta, lo rige leyes especiales. Ahora, esta norma del artículo 5 en su momento fue sumamente importante porque eximía de la aplicación del decreto ley a las relaciones arrendaticias que tuvieran que ver con una relación laboral basadas en una situación de subordinación. Este es un elemento que, como sabemos, en la doctrina moderna laboral es considerado como el más importante de los que comprenden el contrato de trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando esta norma menciona que quedan excluidos de la aplicación del decreto ley de arrendamientos inmobiliarios solo a los efectos de la terminación de la relación arrendaticia y, por ende, no se aplicaría la normativa de los artículos 33 y siguientes de la ley, que son las demandas inquilinarias. Cuando se trata de la ocupación de un inmueble, porque depende esa ocupación o está condicionado a una relación de subordinación que se lleva de la mano con una relación de trabajo, pues automáticamente, cuando se termina esta relación laboral, se termina la relación locativa y el derecho a la ocupación. Pero debo observarles que esta norma se refería en su momento única y exclusivamente a locales y viviendas. No se refería a otra clase de inmuebles, porque los únicos inmuebles que ampara la ley de arrendamientos inmobiliarios son los que les acabo de mencionar. Por lo tanto, esta norma no tiene aplicabilidad en materia de vivienda, ni tampoco tiene aplicabilidad en materia de comercio, porque está contenida en la ley y la ley fue derogada parcialmente. Obviamente que cuando se estableció este artículo quinto, que estoy comentando, se produjo la excepción de la excepción, porque si se aplican las disposiciones del decreto ley, que sabemos que no se aplican ahora con la legislación especial, cuando se trata de aquellos inmuebles sujetos a regulación y que el canon forme parte del salario, pues estaríamos dentro de esta normativa. Pero en la actualidad no es así. Es decir, si yo alquilo una vivienda a una persona natural o jurídica, siendo yo el arrendador, y esa persona a quien le estoy alquilando, depende de ese inquilino, depende, ¿verdad?, esto de una relación laboral con la empresa con la que yo estoy contratando, al cesar la relación laboral, si esa persona se queda allí en el inmueble que está constituido por una vivienda, esa ocupación es completamente ilegítima, y por lo tanto, ese ocupante no tiene ningún justo título, ¿por qué?, porque se contrató con la empresa en virtud de que él era empleado de la empresa, pero al cesar la relación laboral, pues no hay absolutamente nada que vincule a esa persona con la empresa, y por ende, ya no tiene cualidad para seguir permaneciendo en el inmueble. Eso sucede si en el supuesto negado, como les estoy mencionando, de una vivienda, cuando el arrendador contrata con una empresa, como antes dije, y esa empresa utiliza esa vivienda única y exclusivamente para que viva un empleado. Terminó la relación, y el empleado no quiso ir, si eso lo estamos viendo en cantidad en el país, sobre todo en Caracas, pues sencillamente ese señor o esa persona, aun cuando esté con su familia, es un ocupante ilegítimo, y por ende, si el arrendador quiere desalojar esa vivienda, debe iniciar el correspondiente procedimiento previo a la demanda, por ante su navi, y luego acudir a la jurisdicción civil ordinaria. Cuando nos referimos al comercio, es totalmente diferente, porque sabemos que los inmuebles que están destinados al uso comercial, existe un intercambio de bienes y servicios, existe una actividad comercial lucrativa, y aquí no habría la figura del ocupante ilegítimo. Sencillamente, si un arrendador le cede a una empresa un local de comercio, para que ese local de comercio lo utilice un empleado, y ese empleado cesa la relación con esa empresa, pero ese empleado continúa desarrollando una actividad comercial en el inmueble, si bien es cierto que su condición es dudosa, por llamarlo de alguna manera, evidentemente que la protección que él va a tener nunca será de acudir a una actividad administrativa, como en el caso de la sunavi, sino que directamente el arrendador acude, ejerce la acción por desalojo, porque sencillamente la persona que está ocupando el inmueble no es una persona que deviene su ocupación de un justo título. ¿Por qué? Porque fue contratado por una empresa, cesó la relación laboral con esa empresa, y él quedó allí. Señores, espero que esto haya quedado suficientemente aclarado, aprovecho para decirles que mis redes sociales son Cora Farías Altuve en Instagram y en Facebook, y Juana de Arco Venezuela en Twitter. Hasta la próxima oportunidad. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!